Diálogo, Diálogo Urgente Gracias por continuar con nosotros, Diálogo Urgente a través de EN Televisión y ahora vamos a un Diálogo Urgente con el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político, miembro del Partido Revolucionario Moderno, Partido de Gobierno. Buenos días. Buenos días, un placer, mucho gusto. Bienvenido a su casa. Mucha lluvia. Sí. A propósito de las lluvias, doctor, y no podemos entrar a otros temas sin antepasar por Fiona, por los daños que nos ha dejado, esa declaratoria de emergencia de parte del Poder Ejecutivo, los daños que ponen en evidencia las lluvias, ¿cuándo esto podría uno alcanzar a ver? Porque gobierno tras gobierno nosotros hablábamos temprano de que, yo digo que hay seis meses de temporada de huracanes, tenemos seis meses para prepararnos, pero entonces es como si o no nos dan o no es preciso prepararnos si no es en medio de la tormenta. Claro. Tú sabes que sociedades como la nuestra viven en la cresta del inmediatismo, entonces el sentido de las programaciones no es como parte de la cultura de la gestión administrativa. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos colocados, y no voy a citar a Pedro Miren, en el mismo trayecto del sol, pero es una ruta donde los huracanes siempre nos golpean. Teníamos 18 años, gracias a Dios, sin que un fenómeno con esas características tocara a la República Dominicana. La reflexión que yo siempre hago cuando esos acontecimientos nos estremecen es que evidentemente emerge la pobreza que parece invisible en algunos mecanismos institucionales y por vía de consecuencias siempre andamos a la saga, lo que debe ser una política de prevención. Yo anoche veía las imágenes en el este del país, fundamentalmente una de las provincias que importa más al Producto Interno Bruto, que es la Altagracia. Como no en los entornos hoteleros, sino en el centro del pueblo, los embates de Fiona han sido terribles, y eso ha obligado al Poder Ejecutivo a emitir el decreto de emergencia. En la dirección de acelerar los mecanismos para ir en el auxilio de los sectores más empobrecidos del país. He visto que el COE ha definido 18 provincias en estado de emergencia, eso llama la atención, porque toda esa parte de Samanahua también ha sido impactada. En un país, repito, donde después que la industria de su carrera dejó de ser la columna vertebral de la economía dominicana hace 25 años, el sector turismo hace aportes significativos al desarrollo del país. Y yo quiero aprovechar la oportunidad primero para decirle a la sociedad dominicana que cuando hay fenómenos de esta naturaleza, lo que debe prevalecer es el espíritu de la unidad, de que el país se unifique alrededor de esos temas, que cuando afectan a alguien no le preguntan el partido, la ideología, ni la fe religiosa. Y en ese mismo orden, también generar algún tipo de desahogo a las familias impactadas. Pero también crear las condiciones mínimas para que todos los procesos de declaratoria de emergencia sean lucidemente transparentados para que los productos le lleguen a los sectores más pobres del país. Los precedentes siempre son buenos. Hay momentos en que mucha gente ha utilizado la desgracia, la pobreza, para generar mecanismos de ventaja económica y financiera. Ojalá esta vez no sea así. Y que todos los tecnificados y identificadas sientan el auxilio del gobierno central y fundamentalmente de muchos sectores privados, empresarios que se solidarizan con su provincia y que contribuyen a que ellos salgan de verdad rápido de este terrible problema que es quedar sin techo, sin muebles, desprotegido. Y hay que apostar al hecho de que el tema de lo social no sea desatendido por el gobierno porque cuando hay conflicto, esta característica no solo es la pobreza, sino las debilidades institucionales de los mecanismos que están diseñados desde el Estado para auxiliar a los sectores más desprotegidos. ¿Cómo puede decirme sobre el tema de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas? ¿Qué visión usted tiene de esta institución? Ok. Bueno, ya cambiaste un tema de carácter institucional formal. No, en primer lugar yo creo mucho en la presunción de inocencia. Yo soy un garantista, tengo eso como regla fundamental de vida. En ese mismo orden, creo que es un órgano de carácter constitucional. Aunque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que también establece validez por otro tipo de auditorías, lo que ha existido en el país históricamente es que las auditorías que emanan de la Cámara de Cuentas certifican el manejo correcto o incorrecto de los fondos públicos. Creo que aquí convergen dos elementos. Hay que seguir apostando a la transparencia, al margen de cualquier tipo de investigación, lo que es una denuncia en la Procuraduría General de la República. Eso no puede obstruir el camino a conseguir auditorías. Yo he escuchado algunos comentarios de ustedes. Debo decir que el fundamento acusatorio que tiene que ver con el proceso de Jean Alain Rodríguez sí fue auditado, hay una auditoría, hay otras auditorías pendientes que están por salir, hay una que tiene que ver con, hay 11, porque el motivo del conflicto esencial, independientemente de los temas que están ya en una etapa de denuncia, tiene mucho que ver con 11 auditorías que fueron maquilladas, porque el anterior incumbente admitió en un interrogatorio producto de un proceso de allanamiento que le hicieron las actuales autoridades de la Procuraduría en el hecho de que existía un procedimiento de maquillar auditorías. ¿En qué consistía eso? Falsificar las características originales de lo que se había encontrado y por vía de consecuencia condicionar ese resultado. Hay 11, yo he visto el listado, ahí está la Junta Central Electoral, ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay muchas, pero en el caso específico, en lo inmediato, hay un tema que el país conoce perfectamente, que una de las piezas esenciales de la etapa acusatoria tiene que ver con una auditoría que emane de la Cámara de Cuentas, tiene que ver con la gestión del exministro de Hacienda, Don El Guerrero, en lo concerniente al reclamo y al pago que se hicieron de 19 mil millones de pesos. Sin ese componente, hay dificultades porque quedaría trunca la etapa acusatoria, porque lo que hace es Procuraduría es requerir una auditoría como fundamento de la acción acusatoria. Y frente a eso, yo quisiera, ellos armaron ya una mayoría, Estrada 3-2, es un organismo colegiado. Yo te decía a ti fuera del aire que uno de los problemas fundamentales que tienen los organismos colegiados en el país es la escasa cultura democrática. Que la gente no sabe que hay que cohabitar, hay que coexistir y por eso siempre los reglamentos internos sirven como una modalidad de convivencia pacífica entre las partes. En el país hay un precedente, ustedes lo recuerdan perfectamente, que tiene que ver con un juicio político que se le hizo a una anterior Cámara de Cuentas. Yo aspiraría que el curso de los acontecimientos le devolviera tranquilidad a la sociedad. Reitero, eso no excluye ningún tipo de acusación y o investigación que se derive de eso. Pero el país lo que quiere es una Cámara de Cuentas que actúe de conformidad con el mandato constitucional y que se establezcan las responsabilidades de quienes han ministrado correcta o incorrectamente los fondos públicos. Pero ya con lo que ha sido este escándalo, sin lugar a dudas es un escándalo, con esos aspectos mezclados ahí. Ya, o sea, la sociedad no tendría confianza en esta Cámara de Cuentas. Mira, yo le voy a hacer una crítica a ustedes, los periodistas, es que los medios de comunicación no son instancias acusatorias. Los medios de comunicación lo que formulan, investigan, tocan la puerta, serán las instancias, en este caso, del Ministerio Público que tiene que decidir la culpabilidad o no, porque la presunción de inocencia prevalece para todo el mundo. Si aquí hay funcionarios que están siendo objeto de una investigación hasta que no intervenga una sentencia definitiva, hay la presunción de inocencia. Eso debe prevalecer para todos los ciudadanos del país. Pero en el caso específico... Pero estamos ante una sociedad que inmediatamente surge un escándalo en una institución, ya se señala al incumbente y ya no hay una confianza. Eso afecta la presunción de inocencia, el principio de la presunción de inocencia, porque todos somos inocentes hasta pruebas en contrario. Yo aliento, animo, que se investigue a todo el mundo. A todo el mundo. Ahora, lo que sí yo estoy totalmente convencido es que los medios de comunicación no necesariamente constituyen tribunales. Son espacios de investigación. Y yo en temas... Yo tengo dos hijas. Y yo en temas que tienen que ver con la acreditación ética en la conducta privada de las mujeres, soy muy respetuoso. Mi mamá se quedó viuda con 22 años y no echó para adelante. Yo entiendo cuál es el drama de muchas mujeres en el país en su situación laboral de desventaja. Que el superior jerárquico a veces toma algunas ventajas indecentes. Yo reconozco eso. Sin embargo, yo presumo que debe ser el Ministerio Público que haga todas las investigaciones del lugar y que concluya en la dirección que corresponde. En tu explicación de ahorita, interpreté inferiño. Quiero que me confirmes. Que tú entiendes que podría haber algún tipo de campaña por el hecho de que realmente existen unas auditorías importantes que van a afectar a pasados funcionarios del gobierno del PLD y que por eso estaría tratando de, a través de ese rumor, a través de esa campaña, impedir que esas auditorías salgan al aire. No, yo estoy diciendo que yo no tengo un pelo de tonto. Y por ibas de consecuencia, los órganos llamados a perseguir la corrupción en la República Dominicana han sido objeto de ataques. Procuraduría General de la República. Entonces, recuerdan perfectamente, semana reciente. Y ahora la Cámara de Cuentas. Y van a seguir. Esto es una lucha de carácter ético, por un lado, pero intereses de carácter político también que se van a poner de manifiesto. Ser libre juego democrático. Eso pasa en los países más civilizados del mundo. Sin embargo, yo aspiro a que cualquier tipo de investigación no afecte el objetivo fundamental que sea perseguir la corrupción. Si hay un ciudadano o una ciudadana sujeto a algún tipo de investigación, que se investigue. Ahora, eso no afecta el curso del acontecimiento. Por ejemplo, entre los cinco miembros de la Cámara de Cuentas, hay un solo abogado. Los otros cuatro son técnicos en el área de... son CPA, como decimos nosotros, contadores autorizados. Que es la primera vez que hay una mayoría de técnicos en el área de contabilidad y solo un profesional del derecho. Por vía de consecuencia, yo siento que tiene que haber un levantamiento, que se establezcan las responsabilidades y al final de la jornada que gane el país, porque nosotros no podemos afectar el buen funcionamiento de la institucionalidad democrática. En la República Dominicana, todos aspiramos a un adecentamiento de la vida nacional. ¿En qué creemos? Que los órganos son los que tienen que actuar. A mí poco me importa que una gente tenga simpatía partidaria. Yo lo que creo es que tiene que hacer un desempeño efectivo. Y lo hago como crítica o autocrítica a la clase política. La clase política en el país se sigue resistiendo a ceder poder. Los políticos, no todos, somos muy propensos a colocar en posiciones, instituciones a la gente que al final de la jornada responda al interés nuestro. Viene de lejos. Cuando el primer conflicto aquel en que el sector justicia era administrado por el Senado de la República, aquí se generó un terrible escarceo porque los senadores tenían sus jueces. Y hubo una resistencia, una resistencia, una resistencia. Cuando se transfirió ese poder al Consejo Nacional de la Magistratura, también viene resistencia. Es decir, en el país siempre hay una actitud de obstruir la posibilidad de que fluyan las actuaciones de los órganos institucionales al margen de la política. Y yo no tengo la menor duda de que todavía hay actores en el país que quieren manipular la situación. Dejen que los órganos actúen. El que no tiene ningún tipo de preocupación por su desempeño correcto o incorrecto, que espere resultados en ese proceso. A partir del tema de la Cámara de Cuentas, ¿es lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas por siempre? Porque no es la primera vez, pero no es la segunda, pero no es la tercera. Hay una jurisprudencia fatal, desde juicio político, activistas políticos. Ustedes como comunicadores saben perfectamente que en el registro institucional del país existen esos precedentes. Yo lo que sí quisiera es que diéramos el salto. Y que cada cuatro años nos estemos sometidos a escarceos de esta naturaleza. Que van desde la falta de transparencia de los actores, la militancia política, hasta temas de orden privado. Yo bajo ningún concepto voy a celebrar actuaciones que riñen con la moral y con la ética. Por el contrario. Pero quiero ser consistente en este diálogo que tengo con ustedes. Que cualquier tipo de investigación no obstruya la posibilidad de seguir avanzando en investigaciones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Por ejemplo, ¿quiénes ganarían si se decapita este proceso de investigación, actos de corrupción? Gente que tiene temas pendientes y que tienen que ser investigados. Yo, por ejemplo, tengo el convencimiento de que en el caso de la investigación que se hace respecto al pago de 19 mil millones de pesos por el ex incumbente de Hacienda, hay intereses políticos, oigan, subrayo, de todos los partidos políticos fundamentales del país que no quisieran que ese expediente llegara hasta las últimas consecuencias. Porque aquí hay tuberías subterráneas de complicidad, donde gente de partidos políticos adversos se unifican y quieren obstruir que las cosas lleguen hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasó con el expediente de Jan Alay? ¿El expediente que llevé yo? Porque yo fui el que depositó el tema de Jan Alay. Bueno, que encontramos que había gente del PLD y del PRM en ese proceso. ¿O acaso en la etapa de investigación no se determinó que el ex procurador general de la República tenía tipo de vinculación con una empresa asociada al ministro de la presidencia en ese momento? Entonces, lo que quiero es decirle a la población que hay que tener cuidado, deslindar los campos. Los temas éticos, investiguenlo. Ahora, que eso no obstruye el buen funcionamiento de las cosas. Guido, utilizaste la palabra ceder poder, te pregunto. ¿Este gobierno no le ha cedido demasiado poder a la oligarquía? Mira, tú sabes que tú introduces un tema que a mí me fascina mucho. Porque yo aprendí en mi hogar, quizás por el origen de la militancia de mis padres, a observar los fenómenos políticos desde una perspectiva de clase. Y eso no tiene que ver con intentos de dividir la sociedad dominicana. Eso lo dijo Juan Bosch hace 60 años. Tu Tumpote, Pepo Esolargo, Hijo de Machepa. Él ha sido una estructuración del país en función de su visión. ¿Qué yo creo? Yo creo que en los últimos 20 años hay grupos económicos en el país que han transformado su agenda en función de ser más visibles. Y como son más visibles, van avanzando en la colocación de piezas esenciales en todos los partidos políticos. Y muchos dirigentes políticos tienen más fascinación por actuar del mensajero de oficio de esos intereses y no representar los intereses de la gente. Que en definitiva debe ser la aspiración de un político de verdad. Entonces ellos tienen diputados, senadores, alcaldes, ministros y candidatos presidenciales. Y muchos políticos que no tienen las habilidades creen que su éxito depende de la capacidad de asociarse con esos grupos económicos. Equivocados están. Ahora, la naturaleza del actual gobierno entra en contradicción con el fundamento ideológico del partido. Por eso yo creo que los partidos políticos tienen que revisar sus líneas ideológicas. ¿Dónde se rompe ese punto? Bueno, porque yo estoy plenamente convencido, como una gran parte de la población, que en las políticas públicas fundamentales el gobierno privilegia a los sectores que en la pirámide social dominicana están en el punto más alto. Me explico. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno dominicano financia 2 mil millones de pesos a las clínicas privadas cuando el sistema hospitalario dominicano tiene grandes debilidades. Un partido de una orientación auténticamente socialdemócrata privilegia la eficiencia de los hospitales públicos. No financia recursos para el sector privado. Te doy otro ejemplo. Cuando estamos discutiendo aquí el tema inconstitucional de despojar de 4 mil millones de pesos al sector educativo, yo planteé la posibilidad de que fuéramos y pensáramos en las exenciones fiscales. Te lo doy como dato. Las exenciones fiscales representan el 5% del PIB en el país. Si queremos sacrificar muchos sectores, ¿vamos a sacrificarnos con ellos? Ah, no, con los pobres. Entonces, esas son mis diferencias con las líneas generales del gobierno que siento que es muy propensa a proteger a sectores que necesitan menos protección de lo que son históricamente desprotegidos. Mire, ahora hay un caso, haciendo un paréntesis, con lo que usted refería del financiamiento a las clínicas privadas. Ahora tenemos un tema con los colegios y los alumnos que no encuentran cupos, que no encontraron cupos y que se va ahora a financiar su escolaridad, su año escolar en un colegio. ¿Esa acción sí está bien? Porque es para proteger a los niños que no encontraron cupos. Yo estoy de acuerdo, pero reitero cuál fue la lógica de mi intervención original. La falta de planeamiento en las políticas públicas del Estado. ¿Faltó en esto? Claro que sí. Ahora, mira mi visión totalmente diferenciadora. Lo que se ha establecido es que en el sector público, usted no sé cuál es la condición de sus hijos, cada padre al inicio del año escolar tiene que gastar 17 mil pesos en cada uno de los hijos. O sea, un hogar típico de tres niños, lo que eso significaría. Yo en el gobierno voy a hacer incentivos en otra dirección. Estoy de acuerdo con que se habiliten las aulas. Ahora, yo sería mucho más propenso a generar un bono de estímulo a las familias que tienen hijos para que no les despojemos de sus recursos reducidos en un proceso inflacionario. Tú tomas ese recurso y le das un bono de adquisición a los padres para que vayan a las librerías, compren los útiles, vayan a las tiendas, les compren los uniformes. Ahora, ¿cuál es el problema esencial de las políticas públicas en América Latina y en República Dominicana no la excepción? Bueno, que los procesos de crecimiento económico, y el país es un ejemplo de eso, han provocado una etapa de inequidad social, de desigualdad. Porque pocas manos concentran la riqueza y el resto de la sociedad no percibe el crecimiento. ¿Y quiénes van al sector público de la educación? Los pobres, los marginados, y por ibas de consecuencia el gobierno tiene que ser mucho más defensivo a esos sectores y no a los otros. Ahí radica una parte importante de mi discrepancia con el gobierno. Pero estoy de acuerdo con que se tomen iniciativas para proteger a los niños que quedaron excluidos de ese proceso. Institucionalidad, has mencionado mucho ese término. ¿Cómo está el PRM en términos de institucionalidad democrática? No, el PRM es un partido arrítmico, institucionalmente hablando. Nosotros salimos del PRD, le dijimos a la sociedad, vamos a construir una casa nueva para no reproducir los vicios de la vieja casa. Ese fue el argumento. Miguel, autoritario, verdad. Personalista, verdad. No hacía procedimiento democrático, verdad. Y hemos ido a una nueva casa, nos cambiamos de casa pero no de mañas. Reproducimos los mismos vicios del viejo partido. ¿Hay democracia interna? No. ¿Los procesos de convención? ¿La gente vota? No. El último te lo doy como referencia. Fuimos a un proceso de convención en un partido con un millón punto ocho de militantes y votaron mil doscientas personas. Yo dije que era una convención de empleados. Y peor aún, hacen una dirección ejecutiva por la fuerza del dedo. Sacan a Fafa Taveras, a Tony Raful, a Ramón Albulquerque, a Ginev Unigal. O sea, yo soy una persona consistente. La gente me dice, Guido, tú alegas mucho. No. Yo defiendo hoy los mismos argumentos que defendí hace diez años. Cuando todos coincidíamos en que en el PRD las cosas no se hacían correctamente. Si alguien cambió, no fui yo. Yo creo que hay un nivel arrítmico en la institucionalidad del PRM y tenemos que cambiarlo. ¿Las aspiraciones de Guido Gómez, Mazada? Pero eso son públicas. Yo he dicho que voy a construir una opción hacia el interno del partido para competir por la candidatura presidencial. Todo el mundo sabe por qué no hicimos una convención abierta para la dirección del partido. Yo le voy a dar una pela, paliza. Eso lo sabe todo el mundo. Pero en las encuestas, me fueron y me la enseñaron. Y me hicieron un planteamiento indigno diciendo que hiciéramos una plancha única. Yo le dije que yo no hacía plancha única. Que yo un proceso de convención. Y le dije, si me cierran esta ventana, me están abriendo una puerta. Yo voy a competir. Y yo aspiro y espero que vayamos a un proceso de voto universal, directo y secreto para que la gente vote. ¿Cómo fue Luis? Luis no fue una convención con el voto universal, directo y secreto. ¿Por qué cambian las reglas? Porque eso era un argumento que usábamos contra Miguel Vargas, que no era transparente. Bueno, ellos son Miguel Vargas 2.0. Entonces, frente a eso, yo quiero decirle a la ciudadanía que un partido liberal, progresista, cercano de la gente, que gobierne para todos los sectores de la vida nacional, está en la agenda de nosotros. Y que aunque el techo para determinar la candidatura presidencial en el partido es octubre de 2023, usted me verá en primera línea compitiendo. Con tu término popicracia, que tú que lo has popularizado ese término, y esa arritmia democrática, de la cual hablaste en el día de hoy, nuevo término, ¿tiene posibilidad el PRM de ganar el 24? Yo he dicho que el PRM es mucho más atractivo del punto de vista electoral con otro candidato que no sea Luis. Y las razones son evidentes. En la historia reciente, el partido siempre ganó cuando presentaba otro candidato, Guzmán Jorge Blanco. Cuando Hipólito intentó, perdimos. Son los hechos. Cuando la gente me dice, Guido, el poder te va a derrotar. No es verdad. Guzmán quería más gluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era fello. Ganó Hipólito. Y Luis Abinader le dio dos pelas a Hipólito y nunca dio un empleo. Y se imponen de nuevo la convención de delegados. Tú te puedes estar seguro que yo no voy a reaccionar con la tranquilidad que reaccioné para la dirección del partido. Porque eso fue una excusa. No creo que fue paliza. Eso fue un ardito. Era Luis que quería paliza ahí. Entonces, él tiene que presentarse. Ahora, con el siguiente legato. Usted quiere la legitimidad de la sociedad. Vaya a su partido y gane la primero. Eso es democrático. ¿Y el propósito para mantener a paliza ahí? Bueno, los políticos dominicanos siempre se sienten más cómodos con el que le acomoda. Ah, ok. No es el caso mío. Yo tengo un pensamiento independiente. A mí, por la fuerza de las ideas, me seducen. Pero a mí no me impone nadie. Entonces, ellos se sienten mucho más cómodos con ese tipo de dirigentes. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias al doctor Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y dirigente político, miembro del partido de gobierno, partido revolucionario moderno. Con ustedes estaremos aquí. El mismo compromiso mañana a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Diálogo Urgente. Diálogo Urgente.